Agradecemos a Roger Villegas por esta información relevante para el país. Y cambiamos de tema, el gobierno bolivariano fomenta las artes y la cultura como un desarrollo fundamental para el país. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ofrece una rueda de prensa en el Teatro Municipal para presentar los detalles de las actividades del mes de abril. Allí se encuentra Daniela Rodríguez y nos amplía la información. Te escuchamos, Daniela. Gracias por este contacto informativo a propósito de los 20 años del 13 de abril del año 2002. El Ministerio de Cultura presenta el cronograma de actividades y además brinda más información sobre los festivales de teatro. Pero dejemos que es Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, quien nos brinde más información. ¿Podría brindarnos más información respecto al cronograma de actividades para este mes de abril? Sí, el presidente Nicolás Maduro Moros ha aprobado un conjunto de actividades propuestas en el seno de una comisión conmemorativa encabezada por la vicepresidenta ejecutiva. Delcy Rodríguez, que contempla no uno, sino tres festivales de teatro. El Festival Internacional de Teatro Progresista, que va a tener lugar del 27 de julio al 7 de agosto. El Festival de Teatro Escolar, que ya ha comenzado en distintos estados y que debe llegar a todos los rincones del país, en todos los establecimientos educativos, con la participación del Ministerio del Poder Popular para la Educación y el movimiento de teatro César Rengifo. Y el tercero es el Festival Universitario de Artes Escénicas, que ha de ocurrir en 18 estados del país, 28 universidades que han sido ya inscritas para esta actividad. En el Festival Internacional de Teatro Progresista tenemos ya confirmada la participación de 16 países, obras teatrales de 16 países, y 40 agrupaciones nacionales que hasta ahora van a participar de este primer festival del cual les hable. Así que estos tres festivales, junto con un conjunto de concursos, de ensayo, de poesía, de cortometrajes que hemos lanzado el día de hoy, servirán para conmemorar con las artes los 20 abriles de lealtad a Venezuela, es decir, los 20 años del 13 de abril del año 2002. Una invitación entonces al pueblo venezolano que participe en todas estas actividades que tiene programadas el Ministerio de Cultura. Bueno, no es solo el Ministerio de Cultura, es el gobierno bolivariano en todas sus instancias que están contribuyendo a esta celebración, a esta conmemoración de estos 20 abriles de lealtad a Venezuela. Yo invito a todo el pueblo venezolano no solamente a asistir como espectador a estas actividades, sino también a participar como actores, actrices en este festival escolar que involucra, imagínate tú, a prácticamente todas las familias de Venezuela, a los estudiantes y profesores integrantes de las comunidades educativas de nuestras universidades y a los teatristas del país que son una vanguardia cultural venezolana para que haya todo este año una presencia de las artes escénicas. Por mencionar las artes escénicas porque también tenemos una serie de iniciativas, como ya he dicho, de concursos en el campo de la literatura. Vamos a realizar un concierto hermoso que debe transmitirse el 13 de abril con la participación de la Orquesta Filarmónica Nacional y la Orquesta de la Milicia Nacional Bolivariana con un conjunto de artistas de distintos géneros musicales de Venezuela y vamos a estar distribuyendo además una colección muy robusta de libros de la colección Febreros y Abriles que recoge buena parte de la literatura que ha sido producida en los 30 años del 4 de febrero y los 20 del 13 de abril. Muchísimas gracias. Escuchamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. El gobierno bolivariano ha desarrollado diversas iniciativas para fomentar las artes y la cultura en el pueblo venezolano. Esta es una de estas actividades que realizará el Ministerio de Cultura. También impulsan todo lo que viene siendo las artes, el teatro y la escritura. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos. El pase a los estudios de Venezuela. Nadia Televisión, adelante. Adelante.